En primer lugar, darte las gracias por la invitación. Llevamos más de 10 años ya trabajando juntos en diferentes proyectos que siempre han sido un éxito, guiados de vuestra mano, tanto de la tuya como de Mario, y muchísimas personas que están en este panel también que ya nos conocen, que ya hemos trabajado juntos. Bueno, pues paso a dar mi testimonio con esta cosa tan pequeñita que parece increíble que algo tan pequeño pueda hacer algo tan grande en nuestro cuerpo. Yo llevo tres semanas, 21 días casualmente, utilizándolos, pero lo que voy a decir es los resultados que tuve ya en la primera semana. Al primer día de utilizarlo, yo lo que sentí fue una energía muy, muy grande. Yo soy una persona muy activa, que no paro en todo el día, estoy como conectada a un enchufe, pero la energía que sentí en tan solo 24 horas fue algo fuera de lo normal. Lo segundo que sentí a los dos días fue que yo dormía plácidamente. Yo me acostaba en cama, pero si pasaba una mosca, yo ese ruido lo sentía. A la mínima, yo me despertaba. Volvía a dormirme, pero me despertaba. Y simplemente en dos días yo tenía un sueño como un bebé. Además, por la mañana, yo antes de utilizar el parche, notaba que me levantaba más cansada de cómo me había acostado. Y entonces eso para mí ya fue, bueno, demasiado, ¿no? Lo que es acostarte, descansar y levantarte por la mañana al otro día reparada, totalmente nueva. La tercera cosa mejoría que yo noté fue que desde hace cinco años yo tengo la menopausia. Menopausia no de forma natural, provocada por una impresión que mi cuerpo tuvo cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Pues yo llevaba dos días de menstruación y debido a la impresión que yo agarré en mi cuerpo, se me cortó totalmente y a raíz de ahí no volvió. Desde hace cinco años yo estaba tomando colágeno. Diferentes marcas de colágeno que todos conocemos para controlar mis grandes sudores y subidas y bajadas de temperatura. Entonces yo una vez que probé el parche dije, Anabel, vas a dejar el colágeno. Vamos a ver si realmente el parche hace alguna función en tu cuerpo con estos cambios bruscos de temperatura que yo tenía. Efectivamente, el primer día notaba las subidas y bajadas de temperatura, los sudores, pero al cuarto día yo no tenía nada de nada. Así que para mí en esta causa, en este sufrimiento que yo tenía en mi cuerpo, que son los grandes subidas y bajadas de temperatura, para mí han dado resultado. No sé si alguna persona, alguna mujer ha hecho esta comprobación de que está en etapa de menopausia y le ha ayudado, pero yo puedo decirte que en mi cuerpo ha dado resultado a los cuatro días. Decirte también que en los cinco días de estar poniendo el parche, yo lo pongo debajo del ombligo. Lo tengo doce horas debajo del ombligo. Es la única zona donde lo estoy poniendo. No he probado otra parte del cuerpo. Pero en los cinco días lo que noté fue que mi ropa, principalmente mis pantalones, me quedaban flojos. Notaba que mi cuerpo estaba perdiendo volumen. Yo no había cambiado mi alimentación, ni hacía ejercicio, nada de nada. Todo dentro de la normalidad. Además de notar que mi piel está mucho más radiante, mucho más tersa. Yo soy una persona que siempre se ha cuidado lo que es la piel, el cuerpo, el cabello. Pero aparte de no utilizar ningún producto en la primera semana, mi piel estaba suave, lisita, como el pétalo de una rosa, muy, muy suave. Y que decir que tengo 54 años. Que quede claro, vale, que no soy ninguna jovencita y quieres o no, la piel tarda más en regenerarse, tarda más en verse los resultados. Porque en las pieles jóvenes todo es bonito, todo es bello en un corto espacio de tiempo. Pero cuando ya tenemos una edad, ahí realmente es donde vemos que los productos funcionan, que son de calidad. Aquí no hay trampa ni cartón, somos personas normales. Aquí no hay Photoshop, aquí hay realidad. Y también decirte que ahora, a los 21 días de estar aplicando en los parches 12 horas por día, he perdido 7 kilos de peso. ¡Mi madre! No es lo que es régimen, ni ejercicio, nada de nada. Yo no he cambiado nada. Tan solo me pongo esta cosita chiquitita debajo del ombligo 12 horas al día.